Nuestro querido Cepillín tuvo una gran fama y fortuna, pero lamentablemente se terminó de ir de este mundo con muchas deudas. Así ha sido señalado por los medios de comunicación y siendo el payaso más famoso y más adinerado del momento, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, alcanzó la gloria en el mundo del espectáculo, en el mundo de la farándula, pero sin embargo tuvo que pasar sus últimos días en una difícil situación económica, lleno de deudas y lleno de también preocupaciones en cuanto a lo que serían inconvenientes relacionados con su salud. Una salud que se vio notablemente afectada y que lamentablemente no pudo recuperar como muchos así lo deseamos. Y es que durante las décadas de los 70 y los 80 no había alguien más reconocido en el mundo del espectáculo en el país, un payaso con más fama que Cepillín, o sea, sabemos que se ganó el cariño del público de inmediato, le trajo incluso mucho dinero este personaje porque era no solamente un cómico infantil, no solamente hizo varios programas de televisión, además de eso también él se encargó de grabar más de 15 discos, también se encargó de vender incluso toda una serie de productos con su imagen, fue muy bien comercializado, se supo posicionar en lo que fue este mundo del espectáculo, pero del mismo modo también muchas personas señalan que él fue perdiendo el control de su fortuna, porque aseguraban que Cepillín malgastaba su dinero, no fue previsor de lo que podía suceder más adelante, y en ningún momento tuvo ningún tipo de refugio en no gastar de la manera que gastaba, al grado incluso que el payaso se llegó a ser famoso por regalar relojes de oro a cualquier persona, que él viera a un desconocido que simplemente le diera algún tipo de empatía, estos relojes que él podía tener puestos simplemente se lo quitaba y lo obsequiaba, y hasta incluso aseguran que daba las llaves de su coche a sus amigos cercanos para que se divirtieran, sabiendo incluso que estos nunca le iban a regresar su coche. Muchos también aseguran que a lo largo de más de 20 años, Cepillín hizo una cuantiosa cantidad de dinero, en la cual él realmente no la pudo ver toda junta, porque se gastaba las cantidades que le iban entrando, a la menor provocación, a la manera que él quisiera darse sus gustos, aunque también dicen que esta vida hay que vivirla al máximo, y al final cuando nos vamos de este plano terrenal no nos llevamos absolutamente nada. La situación económica de nuestro querido Cepillín también cambió a mediados de los años 80, cuando aseguran que el presentador Raúl Velasco lo vetó de Televisa, y pues allí dicen que ya su carrera comenzó en picada. Irremediablemente también durante los últimos años, Cepillín no la pasó nada bien, porque nunca se pudo recuperar de esta mala racha de haber sido vetado de Televisa, todo esto también le complicó el aspecto laboral en otros sentidos, pero también luego venimos experimentando esta situación sanitaria que también lo afectó muchísimo. Además también cuentan que él, si bien cobraba alrededor de 200 mil pesos por show, que muchas personas dirían, oye, es una buena cantidad, ¿por qué entonces estaba tan apretado económicamente? Pues la realidad es que también aseguran que pocas personas lo contrataban, porque ya para estas nuevas generaciones no era un payaso tan reconocido, no era tan especial como para otros que sí sabemos y crecimos viéndolo, y con la situación sanitaria también se puso mucho más cuesta arriba su situación económica, porque la posibilidad de no encontrar empleo estaba latente, era una situación para todo el mundo, había una situación en el mundo entero que nos obligó a cambiar nuestro estilo de vida, también él tenía que pagar su seguro médico, el seguro de su esposa, y también el tema de sus familias, o sea, su familia, su esposa, sus hijos, una casa que mantener como tal, y pues aseguran que fue bastante difícil en sus últimos días. Y para más colmo de males, pues el tema de su salud estuvo muy complicada, vino la fractura de vértebras que lo obligó también a estar en cama, y esto lo llevó al hospital donde lamentablemente no se pudo recuperar y donde tuvimos que darle su último adiós. Sin embargo, siempre va a permanecer en nuestros corazones con el mejor cariño del mundo, con ese legado y esa sonrisa y ese carisma que nos regaló por tanto tiempo. Recuerden que esto es Famosos al Día y ustedes pueden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que está sucediendo acá, en México y en el mundo del espectáculo.